En nombre de la parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes de Concon, a través del Grupo de Ayuda Fraterna, reciba nuestro más sincero agradecimiento por el valioso aporte de todos ustedes en ayuda de más de 250 familias. Queremos también hacer extensivo nuestro profundo agradecimiento a todas aquellas familias que colaboraron, además dando un poco de su tiempo para hacer la entrega de las cenas navideñas a los domicilios previamente visitados. Dios desde el cielo observa sus buenos actos y estamos convencidos que va a multiplicar en ustedes todo lo que ustedes han entregado. Esperamos seguir contando con su ayuda, así que no nos queda más que darle las gracias. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias.